Soy insolente cuando le hablo a la derrota. No desisto cuando me piden que me detenga, cuando me dicen que no puedo. Soy inconforme cuando me quieren poner en una caja y decirme quién soy. Avanzo cuando me dicen que ya no hay más por dónde avanzar, porque yo construyo mis propios caminos. Me rodeo de gente que cree lo mismo que yo. Juntos construimos nuestra propia ruta para alcanzar nuestros sueños. Soy un ser libre y llevo esa libertad a donde quiera que voy. Soy contraria al pesimismo, a los obstáculos y lo inmóvil. La disciplina, el esfuerzo y el aprendizaje constante me definen. Soy parte de una comunidad donde estos valores se persiguen. Me han dicho que soy demasiado atrevida y hasta irreverente. Yo sé lo que soy. Soy una emprendedora. Aprendo de mis tropiezas y cuando estoy por derrumbarme, me levanto nuevamente. No hay nada que me detenga. Hago sonreír a los que creen en mí. No emprendo únicamente una vez. Mi vida es un emprendimiento permanente. Para mí, triunfar no se mide con fama y reflectores, ni con cosas materiales y aplausos. Para mí, triunfar es seguir rodeada de la gente que cree lo mismo que yo. Para mí, triunfar es contribuir a los otros. Para mí, triunfar es estar viva para emprender otra vez. Emprendimiento real. Para mí, triunfar es otro. Para mí, triunfar es libre. Para mí, triunfar es un mensaje.